hola hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a mostrar las compras que realice el día de hoy esto fue en la tienda CVS disculpen que el vídeo está un poquito más tarde de lo normal pero estaba indecisa sobre si quería hacer o no quería hacer compras como siempre se lo he mencionado yo simplemente compro los productos que necesito los que nos quedan gratis o muy buen precio así es que como esta semana no había muchos muchos productos estaba indecisa sobre ir a comprar algunos de ellos pero me decidí al fin a ir ya que tenía unos y si vis que si me iban a vencer y bueno pues estos fueron los productos que compré al final de cuentas me fue bien y quedé contenta con mi compra los especiales comenzaron el día de hoy el día primero y terminan el día 7 de julio así es que todavía usted tiene tiempo para aprovechar algunos de ellos también si usted ya hizo sus compras déjenme saber en los comentarios cómo les fue a ustedes y qué fue lo que ustedes compraron también el primer especial que aproveché fue en el agua de la marca just the basics estos productos van a estar a 1.88 y la venta va a ser simplemente por tres días en el vídeo anterior que les había hecho les dije creo que llegaba a la venta hasta el día jueves pero no simplemente son tres días la venta viene siendo domingo lunes y martes ya para el día miércoles van a estar los productos a precio regular así es que si usted necesita agua las los paquetes están para 1.88 y no hay límites de compra para estos productos el siguiente especial que aproveché fueron en los pañuelos de la marca poops esos que tenemos de aquel lado los productos están a 99 centavos este fin de semana este domingo en el pnch recibimos un cupón de 50 centavos para ese producto lo utilicé y al final pagué por la cajita sólo 49 centavos para ellos tampoco hay límites de compra ya que no hay y si viso incluidos para esta oferta el otro especial que aproveché fue en la compra del detergente purex el que tenemos de aquel lado de botella azul el purex está en un especial que dice compra 1 y recibe un y si bien de 1.50 el especial les límite de una vez por tarjeta y los productos cuestan a 2.99 para ellos tenemos un cupón que es de 50 centavos y lo puede usted imprimir de purex.com yo les dejo el enlace a ese cupón en la descripción de este vídeo va a utilizar ese cupón se paga la cantidad de 2 dólares con 49 centavos pero se va a recibir un y si bien de 1.50 al final le queda la botella por sólo 99 centavos también si usted utiliza la aplicación de saving star saving star tiene reembolsos para esos productos dice si usted gasta 12 dólares usted recibe una recompensa de 3 dólares así es que si usted la utiliza para que active su oferta y vaya acumulando los puntos para esta oferta el siguiente especial que aproveché fueron los productos del cheerios hay varios incluidos diferentes sabores están a compra 2 y recibe un y si bien de 1 dólar la oferta es límite de una vez y los productos están a 2 por 5 dólares en ese caso vamos a comprar 2 van a ser 5 dólares para ellos yo utilice un cupón que está para imprimir en cupons.com que es de un dólar de descuento en la compra de 2 se los dejo por igual en la descripción del vídeo y también está una en la aplicación de la tienda si bien si usted no quiere imprimir puede utilizar el de si bien vamos a utilizar ese cupón de un dólar se va a pagar la cantidad de 4 dólares pero usted recibe un y si bien de un dólar por la oferta al final le quedan a 3 dólares las dos cajas pero si usted utiliza saving star saving star tiene un reembolso de un dólar de descuento en la compra de dos productos de estos así es que si usted pone su recibo con saving star le van a quedar por dos dólares o a un dólar cada caja así es que si usted le interesa sus productos también para que active su oferta con saving star otro especial que fui a aprovechar fue la oferta de los productos del png hay infinidad de productos incluidos puede ser hacerlos la compra de la manera que usted guste para ese especial pero recuerde lo especial es simplemente el límite de una vez por tarjeta así es que de todos los especiales tiene que decir sobre uno yo compré el thai y estaba un poco baja de shampoo y de thai así es que eran los productos que necesitaba el escenario que yo hice es comprando dos thai tres pantene y dos toallas del always el especial lo que dice gasta 30 recibe un easy be de 10 dólares y como les dije es límite de una vez por tarjeta nada más el thai está a 5 49 en la compra de los dos que compré me da un total de 11 dólares con 88 centavos después para el pantene están a 3 por 12 dólares así es que compré tres botellas fueron 12 dólares en las tres también para las always están incluidas las always y también están incluidas los tampas así es que usted decida de los productos que quiera comprar están a 2 por 8 dólares los dos cuestan al mismo precio y para ellos también tenemos cupón en el png compré yo dos cajas de always fueron 8 dólares si usted suma todas las cantidades me da un total de 31 dólar con 88 centavos para el pantene tenemos un cupón que nos pusieron en la aplicación de la tienda si bien es un cupón móvil ese cupón lo vamos a mandar a nuestra tarjeta para que nos aplique el momento de pagar el cupón dice unos 50 en la compra de tres vamos a utilizar ese cupón y también usted puede combinarlos con los cupones que recibimos en el periódico este fin de semana en el png ese cupón es de cinco dólares de descuento en la compra de tres después para el tie yo no recibí cupón en el png aquí en mi área yo soy de indiana y no recibí cupón pero está uno para imprimir en png everyday.com por igual les dejo la el enlace a esa página en la descripción de ese vídeo tiene que hacer una cuenta poner alguna de su información como correo electrónico cosas así para que las deje imprimir les deje imprimir un cupón por por cuenta que usted tenga yo simplemente imprimí un cupón del tie que es de tres dólares y en la aplicación de cbs está otro cupón de tres dólares es que utilice un cupón digital y uno que imprimir el png everyday.com rebaje seis dólares en esos dos cupones de tres dólares también para las always utilice un cupón que dice tres dólares de descuento en la compra de dos y también tenía un cupón de la caja roja que decía dos dólares de descuento en la compra de ocho en always tan packs y otros productos que estaban incluidos femeninos para esta compra después de todos esos cupones yo pagué la cantidad de 14 dólares con 38 centavos pero yo recibí un easy beat de 10 dólares haciendo esta compra por 4 38 si usted lo divide entre los siete productos que yo compré nos quedan por sólo 62 centavos cada producto que se me hace buen precio para pagar por jabón a 62 centavos así es que muy buen precio si usted quiere seguir es hacer ese escenario adelante también otra oferta que realicé fueron en los kleenex estos kleenex están incluidos en un especial junto con el scat me parece que está incluido no me recuerdo que otros productos están incluidos en esta oferta dice gasta 20 recibe un easy beat de cinco dólares yo traté de buscar un escenario pero nos quedaban alto costo los productos esos así es que simplemente decidí comprar los kleenex los kleenex están a tres por cuatro dólares así es que en esos fueron cuatro dólares en los tres paquetes para ellos tenemos unos cupones de un dólar de descuento en la compra de un producto y el cupón llegó en el smart source de julio 10 utilizamos tres cupones de ellos se rebaja la cantidad de tres dólares al final usted va a pagar la cantidad de un dólar o 33 centavos por cada paquete que se me hace buen precio ya que utilizo yo mucho los wipes para tenerlos en mi bolsa en el carro como tengo una niña y pues ustedes saben utilizan mucho los wipes y el último especial o el siguiente especial que yo aproveché fueron los productos del rimeo estos productos están a gastar 10 dólares usted recibe un easy beat de 5 dólares el especial es límite de una vez por tarjeta yo aquí de combine los productos compré uno para los ojos y uno para los labios ya que simplemente tenía un cupón de cada uno el de los ojos que compré fue este este es un delineador este cuesta 5 a perdón 6 49 6 49 este de los ojos 6 49 y el para los labios fue este este cuesta 5 49 si usted suma las cantidades me da un total de 11 dólares con 98 centavos para ellos yo utilicé un cupón de la caja roja que decía tres dólares de descuento en la compra de 12 para cosméticos que pude aplicar para esta compra para el producto de los labios utilicé un cupón que decía un dólar de descuento la compra de un producto y ese cupón lo recibimos en el smartsword de junio 17 me parece que ese cupón es regional no sé si usted lo recibió pero déjenme saber en los comentarios si usted lo recibió en qué estado vive para el de los ojos utilicé un cupón de 2 dólares de descuento por igual lo recibimos en el smartsword de junio 17 ese cupón pitó pero la cajera lo miró y como ustedes pueden ver el cupón simplemente dice para un producto de los ojos así es que lo pasó entonces sin problemas ese cupón de 2 dólares al final yo pagué la cantidad de 5 98 pero recibí un icb de 5 dólares haciendo la oferta por sólo 98 centavos si usted lo divide entre los dos le queda por sólo 49 centavos cada producto que se me hace buen precio también para el delineador de el rimeo y lo último producto que compré fue en la leche de almendra que ustedes pueden ver de aquel lado esos productos estaban con el 75 por ciento de descuento a no todas las tiendas tienen los mismos productos pero revisen sus tiendas había varios alimentos con el 75 por ciento de descuento así es que yo obtuve nada más una leche de esas estaba por 77 centavos el precio regular me parece que era de 3 dólares con 9 centavos si no me equivoco así es que eso fue lo único que yo compré y también déjenme saber si usted tiene alguna duda o alguna pregunta como ya se los dije comparta con nosotros también las compras que usted haya hecho esta semana en la tienda cds y bueno pues esto es todo por hoy que tenga un excelente día gracias